Vení, vení, vení para ver. Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno. Pará, pará, pará. Pará, que me matan. No. ¿Y qué? Sí, sí. Y bueno, ¿qué querés que haga? Tengo 20 FPS, amigo. Y bueno, si... No, 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 no. Ay. Y wey, yo también tengo una integrada, amigo. ¿Qué querés que haga? No puedo hacer nada. Ay, viejo, siempre lo mismo. Amigos, él es Rodri. En algún pasado fue un buen gamer, pero hoy en día está totalmente desactualizado. Hoy lo único que le queda es la habitación. Tiene sus muñecos, su Funko, unos periféricos macabros que por suerte no se le rompieron. Hasta tiene una bola del dragón, pero no creo que lo ayude a cumplirle realmente su sueño, sus deseos. Pero acá estoy yo. Acá estoy yo, sí. Tranquilo, Rodri, tranquilo. Estoy hace un rato largo viéndote acá. Picarón. Esperame que no entro bien en plano, sino... Hoy vine a ayudarte. Porque realmente sé que necesitas una mano y acá el buen duende te va a ayudar. Tengo el rebaio al kit, Rodri. Por eso te traigo esta placa de video de NVIDIA. 1050 Ti de Gigabyte, obviamente. El problema es que si la conectamos así como está, con la fuente genérica te va a explotar la computadora. Por eso te estoy trayendo acá una fuente de poder. Sí, sí, sí. Una fuente de poder de 500 watts gigabyte también. Y con esto vas a estar más que bien. Mirá lo que es esto, papá. Tranqui, Rodri. Ya con esto tu computadora se está viendo mejor. Pero no solo se queda ahí. Poco a poco vas a ir volviendo a tus épocas de gloria, a tus épocas doradas, como estabas en la cima de la montaña y eras... Nova 2. Nova 3. Bueno, Rodri, es lo mismo, dale. Bueno, ponele. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Yo no entiendo nada de esto. Vos quédate tranquilo que yo te voy a ayudar. Y si lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera. Con la compu apagada ya desenchufamos la fuente de alimentación. Una vez que tenemos la compu abierta, desconectamos todos los cables que salen de la fuente. Tanto los que van al MADER como los que van al disco rígido. Retiramos todos los tornillos de la fuente y sacamos la fuente vieja. Ponemos la fuente nueva, la atornillamos y volvemos a conectar todos los cables a donde sacamos los cables previos. Bien. Ahora conectamos la placa de video y la atornillamos al gabinete. Ya con la compu cerrada, volvemos a conectar todos los cables y recuerden, conectar el monitor a la placa de video, pero no donde estaba conectada antes. Lo único que te falta es bajarte el G4 Experience y de esa forma, te instalas automáticamente los drivers para tu nueva placa de video. Opa, opa, opa. Esto es otra cosa. ¿Estás dispuesto a volver a tus grandes ligas de oro, querido Rodri? Sí, olvídate. Hasta Global no paro ahora. Bueno, ahora se la creyó también, eh. Me necesitan, Rodri. Me voy a tener que ir. Bueno. Vamos, vamos, vamos. Estoy yendo, estoy yendo. Listo, listo. Dispara, 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 tranquilo. Y vos que la estás pasando pésimo porque tenés una PC tan macabra como la que tenía Rodri antes, volvé a disfrutar del gaming. El Revival Kit es para vos. Ey, ¿qué onda? ¿Y vos? ¿Te querés ganar un Revival Kit como el que le instalamos a Rodri? Haz una cosa. Entrá a la descripción, en el primer enlace vas a seguir los pasos y ya podés participar para ganarte una de estas hermosuras. Yo voy a seguir jugando. Chao.